Hola mujeres, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Ya nos estamos preparando. Hoy es miércoles, día del reto. Vamos con todo. Ya prácticamente estamos terminando el reto. Vamos súper, 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 súper bien. Estoy viendo muchísimos cambios. Qué bueno que se encuentran aquí. Saluda a toda la que está entrando. Besos y abrazos. Es ombligo de semana. Vamos con todo. Hemos estado masacrando. Hemos estado agregando velocidad. Hemos estado agregando intensidad. Hemos estado agregando muchísimas repeticiones. ¿Qué estaremos haciendo el día de hoy? Bueno, el día de hoy va a ser un poquito más lento. Un poquito más sincronizado. ¿Por qué? Porque en realidad hoy quiero que sientan los músculos arder. ¿Sale eso? Típicamente el movimiento nos ayuda mucho a la elevación. Nos ayuda a la extensión. Nos ayuda a hacer múltiples y múltiples ejercicios de manera compacta y sencilla. ¿Por qué? Porque la velocidad nos ayuda a hacer los ejercicios de una manera más abultada. Entonces se nos facilita un poquito más el cuerpo. El día de hoy va a ser todo lo contrario. El día de hoy va a ser lento. Va a ser tranquilo. Va a ser tonificado. Va a ser presionado. Va a ser maltratado. Toda la sección central. Recuerden que si necesitas tomar agua, puedes hacerlo en el momento que tú lo gustes. Recuerda estar física y mentalmente fuerte. El cuerpo hace lo que la mente le dice. Yo por eso te digo a todo momento, saludo a toda la que está entrando. Te digo a todo momento que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes. Hoy estaremos utilizando pesas. Estaremos utilizando dos pesas o dos mancuernas en nuestros brazos. Recuerda que si no tienen la resistencia o la fuerza, aún no necesitas ser pesas con alto contenido de peso. Pueden ser solamente de dos, de tres, de cuatro, de cinco. Como van a ser muchísimas repeticiones, estaremos utilizándolas en diversas secciones de este video. Es importante que si necesitas cambiarla, bajar una de las pesas, lo puedes hacer cuando te sientas fuerte, te vuelvas a recuperar esa adrenalina, vuelvas a subir. Recojas una vez más las dos pesas. Insisto, mentalmente fuertes. Hoy estaremos pulsando, hoy estaremos bajando, hoy estaremos elevando, hoy estaremos haciendo ejercicios un poco más compactos. ¿Para qué? Para seguir levantando esos duraznos que tanto queremos. Esta semana es importante para la masa muscular. Hay que seguir elevando y engrandeciendo esa sección. Se les quiere muchísimos saludos a todas. Besos y abrazos. Ombligo de semana. Vamos con todo. Yo creo en ti. Hoy día sí te necesito mentalmente fuerte. ¿Por qué? Porque si estás mentalmente fuerte, el cuerpito que nos cargamos se va a encargar de hacer su parte. ¿Sale? No olvides respirar. No olvides anclar esos tobillos que hoy día los vamos a necesitar. No olvides descargar tu peso en la parte central de tu pie cuando yo te lo indique. No olvides hacer la elevación de los tobillos cuando yo te lo indique. Hoy escucho mucho lo que son mis indicaciones. ¿Para qué? Para no lastimarte la parte lombar. Para no lastimarte esas rodillas que tanto las necesitas. Y para que puedas seguir haciendo este video el día de mañana que el día viernes se viene con tapete. Ya lo sabes. Ya me conoces y ya me sigues. Sabes muy bien a todo lo que va. Comparte este video si estás ahí. Saluda a toda la que está entrando. Me da muchísimo gusto ver más de 100 en este video. El reto se está terminando. Vamos con todo. Hoy trabaja conmigo. Hoy estaremos trabajando alrededor de 40 minutos. 40 minutos intensos porque van a ser suaves, compactos y con mucha presión. ¿Sale? Saludos a todas. Voy a comenzar con la música. Besos y abrazos. Sigan avanzando. Sigan poniéndome sus fotos. Sigan mandándome esos videos. Todo lo que empieza hay que terminar. Este reto hay que terminarlo. Y hay que terminarlo con mucho orgullo. Con muchísimo sudor porque hoy también vamos a sudar. A pesar de no llevar velocidad. Recuerda que hemos estado trabajando también en este transcurso en el balance importante. Balance, velocidad, fuerza y resistencia. Hoy agregaremos peso. Lo agregaremos más que el resto del reto. Así es que vamos mujeres que ustedes pueden. Sí, más ni más. Saludos a todas. A toda la que está entrando. Besos y abrazos. Un corazón gigante. Se requiere de mucha determinación. Se requiere de dedicación. Se requiere de que te quieras muchísimo a ti. ¿Para qué? Para hacer lo que estamos haciendo el día de hoy. Mereces ese tiempecito para ti. El día lunes y el día martes hicimos solamente 30 minutos. El día de hoy serán 40. Serán 40 intensos. Entonces vamos a darle movilidad, flexibilidad a esas caderas, a esas rodillas. Vamos a empezar a darles la señal de que las vamos a trabajar. Buenos días a todas. Buenas tardes para unas. Vamos con todo lo que así se puede. Las que nos ven desde Europa, las que nos ven en otra sección del mundo. Donde no son días y no son tardes, es de noche. También saludos a todas ustedes. Besos y abrazos. Déjenme pongo la música. Saludos a todas. Tengo mis besos listas. Tengo la energía al mil. Recuerden que si necesitan tomar agua, lo puedes hacer en cualquier momento. Listas. Aquí vamos mujeres. Se viene, se viene. Déjenme voy preparando lo que es la música. Espero se encuentren muy bien. Es ombligo de semana. Vamos con todo. Me estaban preguntando el día de ayer. Edith, yo sé que se lo repito. Para la que ya me conoce, es repetición. Para las nuevas, bienvenida. Hoy día vamos a ir con todo. Para la que me conoce, yo no tomo proteína. Yo no tomo absolutamente nada. Los músculos sí se trabajan. Recuerden que si no haces ejercicios intensos, al final de todo, la proteína se convierte en azúcar. La azúcar se convierte en grasa. Y si no, lo trabajamos intensamente. Se nos pasan las secciones que nosotras mujeres no queremos. Para los brazos hay que agregarles esa resistencia. Si gustas agregarle tu propio peso muscular, hazlo. Tu peso corporal. Puedes hacerlo sin ningún problema. Haz las repeticiones. Haz las intensas. Esfuérzate para que sientas el cambio. Sientas la sensación. Come bien. Es importante. Las que no comemos bien se nos puede notar en nuestro cuerpo, en nuestra cara, en nuestro carácter de día a día. Vamos mujeres. Hay que fortalecerlos. Recuerden tomarse el licuado. Aquí vamos. Le voy a ir subiendo a la música porque vamos a calentar. ¿Sale? A comer bien, mis mujeres. Proteínas. Los carbohidratos sanos y buenos que nos hacen muchísima falta. Al igual que las grasas buenas. ¿Sale? Aquí vamos. Vamos a empezar a calentar y a dar movimiento. Buenos días a todas las que están entrando. Vamos con todo porque de que se puede, se puede. Vamos otra vez. ¿Se puede? Claro que sí. Aquí vamos. De manera sencilla. Ya me conocen. De manera actual. Perfecto. Inhala, exhala, agrega brazos. Los vamos a utilizar el día de hoy. Perfecto. Inhala, exhala. Da rotación a esos hombros. Perfecto. De manera suave. Estamos calentando el día de hoy. Vamos por más. Hoy va a quemar. Hoy se va a sufrir. Pero también se va a acosar. De manera suave vamos a hacer un lado. A otra. Al lado. Al otro. Rodillas suaves. Dándole la señal a los tobillos. Que vamos a darle peso. Que se vayan despejando. Perfecto. Suave. ¿Ves? Muy bien. Vamos que tú puedes. Cambiando el peso de lado a lado. Presionando el tobillo hacia el piso. Perfecto. Sencilla. Suave. Rodillas suaves. Pronto recto. Ya lo sabes. Suave. Inhala, exhala. Saca cadera. ¿Lo ves? Muy bien. Así pasas el peso de lado a lado. Doble. Muy bien. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Sienta en la parte trasera. Las partes laterales. El peso en los tobillos. Lo debes de sentir de esa manera. Sale. Perfecto. Sencillo. Inhala, exhala. Cambia peso. Muy bien. Perfecto. Vamos a agregar los brazos de manera suave. Aquí mismo. Sale. Enfrente. Al frente. Al frente. Al frente. Inhala, exhala. Al frente. Vamos. Perfecto. Sencillo. Abre y cierra. Perfecto. Abre y cierra. Vamos que tú puedes. Sencillo alternando. Perfecto. Inhala, exhala. Sácame esas caderas. Sigue pasando el peso de lado a lado. El tobillo presionando al cambio. Rodilla suave. Vamos. Más. Extiende el pecho. Abre y ciérralo. Perfecto. Vamos. Inhala, exhala. Movimientos compactos. Perfecto. Suave. Aquí vuelve a marcar. Inhala, exhala. Rápido. Vas a sentir este calor subir. Señal que ya estás trabajando. De manera suave. Perfecto. Vamos que tú puedes. Elevando rodilla en rotación. Suave. Suave. Perfecto. Inhala, exhala. Elevando. Dando rotación. Perfecto. Inhala, exhala. Ancla y eleva. Vamos que tú puedes. Perfecto. Vamos. Vamos. Vamos a ir por sentadilla central. De manera sencilla. Suave. Ancla y baja. Baja. Perfecto. Ya sabes lo que se siente tener el peso en los tobillos. Ya sabes cómo tener lo que son las rodillas flexibles. Ya te mostré lo que es cargar la cadera hacia atrás. Tronco recto. Mirada hacia mí. Pecho abierto. Abre brazos. Siéntelo. La rodilla sigue en los dedos de los pies. No quiero rodillas hacia afuera. Mis pies hacia adentro. Lo ves. Lo ves. Perfecto. Suave. 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 Perfecto. Final. Exhala. Vamos que tú puedes. Eleva. Eleva. Vamos que tú puedes. Perfecto. Abre esos brazos. Este pecho. Más. Perfecto. Vamos. Extiende. Abre. Muy bien. Vamos a abrir suave. De lado a lado. Triángulo. Sobre. Suave. Como ves, mi torso no se guía hacia adelante. Mi torso se queda sentado. Lo único que cambio es el peso de mi cadera. De pierna a pierna. Lo ves. Como lo cambio cargando la cadera hacia atrás. Final. Exhala. Final. Exhala. Sencillo. Compacto. Suave. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Perfecto. El peso en los tobillos. Rodillas. Rodillas suave. La que guía hacia la cadera. A esquina. A esquina. Esquina. A esquina. Perfecto. Esta es la esquina. Nueva rodilla. Suave. Perfecto. Vamos doble. Suave. Inhala. Exhala. Perfecto. Vamos. Muy bien. Inhala. Exhala. Muy bien. Inhala. Muy bien. Suave. Doble. Perfecto. Perfecto. Con tus manos en la cadera. Si lo necesitas para hacer la señal hacia atrás. Lo ves. Suave. Suave. Y sube. Y baja. Y sube. Y baja. Agrega sus brazos. Y baja. Y sube. Y baja. Y sube. Y baja. Y sube. Y baja. Me marca aquí. Suave. Y sube. Y baja. Perfecto. Inhala. Exhala. Saludo a todas. Espero que estés muy bien. Vamos con todo. Ambillito de semana. Tú puedes. Marca aquí. elevando rodillas. Rotación. Rotación. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Perfecto. Inhala, exhala. Muy bien. Vamos que tú puedes. Más. Más. Elévanela más. Perfecto. Hasta donde tú puedas con la elevación. Vamos que tú puedes. Ya con los pelvis bien puestos. Unas más. Tres. Dos. Una. Perfecto. Te voy a mostrar de manera suave. Vamos que tú puedes. Inhala, exhala. Recuerda tomar agua cuando lo necesites. Puedes utilizar los guantes para que no se resbalen las pesas. Si así lo gustas, todo depende de ti. De manera suave voy a agarrar mis pesas. Te muestro cómo se agarran las pesas. Carga cintura hacia atrás. Con la cadera, rodillas suaves. Vamos a bajar y las vamos a subir. Sale. Perfecto. Cuando fuera peso muerto. Me hago hacia atrás. De manera suave. Vamos a bajar primero. En peso muerto. Y sube. Vamos a activar esa posición. Perfecto. Suave al comenzar. Ancla bien en esos tobillos. Tronco recto. Inhala, exhala. Baja suave. Siéntelos al subir. Baja suave. Suave. Activa esa sección. No pares. Suave. Inhala, exhala. Baja. Saca esa cadera hacia atrás. Ya te lo he mostrado. Ya te lo he mostrado. Rodillas suave. Vamos. Perfecto. Muy bien. Inhala. A tu ritmo. Tienes firme. Ombligo apretado. Inhala, exhala. Perfecto. Vamos a formar. Inhala, exhala. Baja. Perfecto. Vamos. Inhala, aprieta. Baja. 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 Saca. Levanta, aprieta. Perfecto. Saca aquí. Aprieta aquí. Quédate acá abajo y pulsa. Suave. 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 Sube, suave. Aprieta aquí. Baja. Saca. Perfecto. Sube, suave. Y aprieta. Baja y saca. Perfecto. Sube, aprieta. Baja. Y saca. Dos más. Sube, suave. Sube, aprieta. Baja. Y saca. Dos más. Sube, aprieta. Baja. Y saca. Inhala, exhala. Vamos, que tú puedes. Vamos a hacer zancada. ¿Sale? Te la muestro. De manera fácil. Ancla primero. Hoy no llevamos prisa. Perfecto. Ancla bien, que no siga la rodilla. Vamos a tenerlas aquí. Perfecto. Vamos a elevar. Te lo muestro. Arriba. Arriba. Al centro. Y bajas. Al centro. Y subes. Bajas. Perfecto. Inhala. Y elevas. Y bajas. Más profunda conforme te lo permites el cuerpo. Lista. Sube. Al centro. Y bajas. Al centro. Y subes. Al centro. Y bajas. Al centro. Arriba. Al centro. Abajo. Une. Y cambia. Sale. Vuelve a anclar. Conforme el cuerpo te lo permita. El tronco está recto. No estamos dobladas. La pierna ni la rodilla se pasa de los dos de los pies. Lleva ancla de aquí. Sin doblar esta rodilla. Vamos por más. Lista. Tronco recto. Al centro. Arriba. Al centro. Abajo. Vamos que tú puedes. Al centro. Arriba. Al centro. Abajo. Al centro. Arriba. Al centro. Abajo. Retando tus rucas. Claro que sí. Inhala. Exhala. Respira y vamos. Al centro. Arriba. Al centro. Arriba. Al centro. Abajo. Al centro. Arriba. En control, al centro, abajo, une y cambia, ancla bien, baja que tú puedes, trabajando esta sección, trabajando la parte de la pierna, lista, vamos que tú puedes, mentalmente bien fuerte, ancla aquí al centro, y eleva, al centro, y baja, al centro, y eleva. Al centro, y baja, vamos que tú puedes, al centro, arriba, al centro, y baja, vientre firme, al centro, y eleva, al centro, y baja, une y cambia, siéntelos en cada paso, siéntelos en cada elevación, la presión en esta sección, hay que hacerlos crecer, lista. Bien, ancla bien, al centro, arriba, al centro, abajo, vamos que tú puedes, mentalmente fuerte, lo estoy haciendo contigo, claro que sí. En control, ahí está, une y cambia y alterna, suave, suave, a tu ritmo, perfecto. Quiero que baje escalera, sin doblar la pierna, suave, sale esa rodilla, no me das sobre piernas, no me das sobre doble, suave, ni nada, exhala, ni nada, exhala, vamos. Unas más, tronco recto, la cabeza que cae, ancla, dale pulso, dale pulso, para que puedas subir, vamos atrás y quédate aquí. Aquí tranquila, sin pulsar, solo con el peso, final exhala, final exhala, mentalmente fuerte, trozando esta sección, une y cae, y quédate aquí. Lo ves, el peso aquí, el tronco y los brazos paralelos, lo ves, recto, vamos que tú puedes, cambia, alterna, y baja, lo ves, cambia, y baja, cambia, quiero que bajes esa cadera a lo que tu cuerpo te permita. Final exhala, vamos que tú puedes, perfecto, alto del tobillo, perfecto, vamos, unas más, final exhala, final exhala, en la siguiente te queda. Perfecto, quédate aquí, no te muevas, final exhala, final exhala, mentalmente fuerte, retando esta sección, vamos que tú puedes, cambia y queda. Lo más profunda, lo más profunda, esa sancada, lo más profunda, final exhala, final exhala, final exhala, une aquí, marca suave. Recupérate, 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 quedamos con más, suave, final exhala, ancla aquí, vamos por la elevación lateral. Exhala, perfecto, deja el peso, dejaremos descansar la parte trasera, por ahora, inhala, exhala, inhala, exhala, eleva, perfecto. Deja caer el peso, deja caer el peso, deja caer, deja caer el peso de la pesa, lo que son tus piernas, para que sea un poquito más complicado subir, ancla, cambia el suave, 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 perfecto. Inhala, exhala, pura pierna aquí, perfecto, vamos si ustedes pueden, vamos, una y una. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, ancla, eleva, ancla, eleva, ancla, eleva, ancla, eleva, quédate en esta pierna, perfecto. Suave, pura pierna, parte exterior, perfecto. Inhala, exhala, inhala, exhala, ancla y cambia. Vamos, no pares, te quiero sudando, lentamente fuerte, retándote, por supuesto. Ancla alternada, sencilla, perfecto. Vamos, vamos, inhala, exhala, inhala, exhala, perfecto. Vamos, que si puedes. Muy bien. Inhala, exhala. Perfecto. Inhala, exhala. Inhala, exhala. De manera sencilla, vamos a hacer patadas hacia el frente, ¿lo ves? Muy bien. Imagina que tienes una pelota de fútbol o de soccer en frente de ti y la vas a patear con el tobillo. Inhala, exhala. Muy bien. Más. Más. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Vamos. Haces extensión. Haz la fuerza. Ancla aquí y cambia. Lista. Inhala, exhala. Y vamos. Vamos. Ya, con ese tobillo. Sienten la parte interna. Muy bien. Vamos. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Vamos a combinar los dos pulsos, los dos movimientos. Te lo muestro. Se da lateral. Adentro. Lateral. Perfecto. Vamos. Que tú puedes. Inhala, exhala. No hay prisa. Perfecto. Marcan esos muslos. Muy bien. Eliminando braza. Parte externa. Parte interna. Vamos. Cambia. Adentro. Afuera. Perfecto. Vamos. Que tú puedes. Lateral. Interna. Vamos. Inhala, exhala. Muy bien. Inhala, exhala. Vamos. Que tú puedes. Balante. Anclas. Anclas. Cambia. Vamos. Siéntelas por fuera. Siéntelas adentro. Edith no la siento adentro. Y a con tobillo. Perfecto. Vamos. Agrega un poquito de resistencia y fuerza. Perfecto. Siéntelas. Anclas. Cambia. Vamos. Agrega un poquito de resistencia y fuerza. Más. Perfecto. Inhala, exhala. Vamos. Inhala, exhala. Trabaja esas dos partes. Marca aquí. Inhala, exhala. Perfecto. Vamos. Que tú puedes. Inhala, exhala. Recuérate aquí. Te muestro. Sentadilla. Cambia aquí. El peso lo puedes mantener en esta sección. La puedes mantener aquí. O la puedes mantener sobre tus hombros. Lo que se te facilite. Yo lo voy a llevar aquí como si fuera una barra. Voy a hacer que me abren un poquito. Con rodillas hacia afuera. No voy a extendido. No la quiero sumo. La quiero un poquito más central. Te la muestro. Peso. Al frente. Vamos que tú puedes. Suave primero. Y sube. Y aprieta. Y baja. Y sube. Aprieta. Perfecto. Baja. Lo que tu cuerpo te permita. Retándote. Baja. Suave. Sube. Aprieta. Muy bien. Baja. Eleva. Aprieta. La parte trasera. La parte trasera. Vamos que tú puedes. Sube. Aprieta. Vamos. Baja. Sube y aprieta. Ya casi estás terminando el reto. Quiero verte más abajo. Lista. Baja más. Inhala. Inhala. Aprieta. Perfecto. Vamos que tú puedes. El tronco recto. Mientras firme. Inhala. Exhala. Aprieta. Baja. Eleva brazos. Vuelta. Baja. Dale vuelta. Y eleva. Suave. Baja. Da la rotación y eleva. Baja. Perfecto. Aprieta. Rotación. Y eleva. Sale. Baja. Aprieta. Rotación. Eleva. Inhala. Exhala. Vamos. Forma. Inhala. Exhala. Estoy contigo. Vamos que tú puedes. Baja. Perfecto. Tronco recto. Parte del lumbar trabajando. Baja aquí la basura sentadilla. Aprieta. Inhala. Sube y aprieta. Vamos que tú puedes. Baja más. Porque ya puedes. Baja. Sube y aprieta. ¿Lo ves? Perfecto. Baja. Sube y aprieta. Sí, señor. Perfecto. Vamos a elevar estos brazos en la que sigue. Perfecto. Eleva. Rotación y sube. Baja. En control. Mirada hacia mí. En todo momento. Vamos. Baja. Sube. Baja. Sube. Y baja. Sube y aprieta. Sube y aprieta. Vamos que tú puedes. Perfecto. Suave. Aquí. Baja las pesas. Sube. ¿Lo ves? Con el tronco recto. No me lo dobles. Sube. Perfecto. Vamos que tú puedes. Sube y levemente. Poquita de rotación. Y movimiento en nuestros brazos. Y nuestros manos. ¿Sabe? Suave. Inhala. Exhala. Suave. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Perfecto. Vamos a bajar. Ya lo sabes. La música ya lo conoces. Vamos que tú puedes. Lo has hecho conmigo. Extiende más que tú puedes. Lista. Vamos a agarrar. Suave. Abajo. Subimos. Centro. Elevamos. Bajamos. Agarramos. Lista. Aquí va. Cobillo sangrado. Calera hacia atrás. La puedes hacer profunda. Hazlo profundo. Mirada en un punto neutral. Al subir. Sube el tronco. Sube tu cara. Lista. Vamos que tú puedes. Suave. Sube. Aprieta. Centro. Y eleva. Y baja. Suave. Baja. Una vez más. Mirada hacia mí. Sube. Aprieta. Al centro. Y eleva. Al centro. Baja. Baja. Sopleta. Sujo. Perfecto. Subo. Una vez más. Aprieta. Al centro. Arriba. Final. Estada. Baja. Perfecto. En control. Unimos. Bajamos. ¿Lo ves? Sube. Aprieta. Al centro. Y eleva. El tronco está firme. Los brazos en control. Perfecto. Baja. Muy bien. Eleva. Y aprieta. Al centro. Y eleva. Al centro. Y baja. Vamos una vez más. Baja. Suave. Siente la baja. Sube. Aprieta. En control. Al centro. Eleva. En control. Baja. Suave. Baja. Rodilla. Sigue los dedos de los pies. ¿Lo ves? Baja. Baja. Cadera. Hasta donde tu cuerpo te lo permita. Perfecto. Aprieta. Inhala. Exhala. Al centro. Arriba. Baja. Suave. Muy bien. Inhala. Exhala. Y baja. Siéntela. Lista. Inhala. Exhala. Pierna sube. Al centro. Arriba. Baja. Suave. Sin control. Perfecto. Baja. Mirada hacia mí. Perfecto. Vuelve a subir. Y aprieta. Al centro. Y eleva. Edith. Mis piernas. No me asiento. La parte interior. La parte exterior. Los glúteos. Edith. Vamos que tú puedes. Lo estoy haciendo contigo. Tú estás al lado de mí. Yo estoy al lado de ti. Vamos. Empujándote a cada paso. Porque tú puedes. Lo llevamos frisa. Ancla bien. Cadera hacia atrás. Eleva. Aprieta. Al centro. Y eleva. Vamos que tú puedes. Una más. Baja. La más profunda. Inhala. Mirada hacia mí. La cadera es la que baja. ¿Lo ves? Aprieta. Y los tobillos. Al centro. Y eleva. Y baja. Suave. Vamos a unir. ¿Lo ves? Suave. Perfecto. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Trabajando y masacrando la parte interior y la exterior. Trabajando la parte trasera. Suave. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Te la muestro. Vamos a hacer patada en la sancada. Vamos a ir hacia atrás. Suave. Va adelante. Va adelante. Perfecto. No le puedes hacer tan extendida. Hazmela aquí. No pasa nada. En control. ¿Lo ves? Lo ves. Lo correcto. Compone. Te vayas acostumbrando. La vas extendiendo. La volvías con tal. Se va doblando. Te la muestro. Perfecto. Suave. Suave. En control. Trabajando los dos glúteos. Inhala. Exhala. Para la que es avanzada, te quiero mas abajo. Mas arriba. Y al demas, la puedes hacer aquí. En control. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ancho y cambio. Vamos que tú puedes. Vamos que tú puedes. Conforme te lo permita tu cuerpo. Listas. Mentalmente fuerte. Suendo a su máximo. Zona del impacto. Vamos que tú puedes. Inhala. Exhala. Y eleva. Y eleva. Y eleva. Perfecto. La que pueda más. Vamos y más atrás. Lo ves. Perfecto. Rodilla suave. La rodilla no guía. Es la cadera. La que pueda más. Baja. Y extiende. Y eleva. Mírala hacia mí. Las demás. Lo puedes hacer aquí. No hay ninguna pena. No hay ninguna crítica. Vamos que tú puedes. Haz lo mejor de ti. Sale. Perfecto. Muy bien. Inhala. Exhala. Semi sentadilla. Hacia atrás. Lo ves. Rodilla suave. Rodilla suave. Rodilla suave. Más. Tú puedes. La que pueda aquí. Perfecto. La que pueda más. Vamos por más. Baja. Eleva. Baja. Eleva. Suave. No correcto. Por aquí. Eleva hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. No es patada. Es elevación. Final. Exhala. El peso va arriba. De manera suave. En control. La que no lo pueda mantener ahí. No pasa nada. De manera suave. Lo puedes tener. Como lo hicimos hace un momento. Rodilla suave. ¿Lo ves? Sentadilla. Sube. Sentadilla. Suave. Con este peso. O este pie de manera suave. Ya lo hemos hecho anteriormente. ¿Recuerda? Perfecto. Suave. Cadera hacia atrás. Como si yo fuera a sentar. Inhala. Exhala. Inhala. Perfecto. Baja. Sube. El peso está en un solo pie. En un solo tobillo. Baja. Rodilla suave. No pasas en los dedos de tus pies. Lo que baja es la cadera. Suave. Perfecto. Trabajando una pierna. Inhala. Exhala. Y baja. Y sube. Y baja. Al subir aprieta. Baja. Y sube. Suave. Edimos más poco hasta ahí. Perfecto. Inhala. Exhala. Para las demás. Más abajo. Sale. Más abajo. Más abajo. Perfecto. Más abajo. Más abajo. Depende que está la astrilla. Muy bien. Vamos. Que tú puedes. Inhala. Exhala. De manera suave. Hacemos cambio. Ancla aquí. La pierna opuesta está suave. ¿Lo ves? Solo apoyamos los dedos. Comenzamos suave. Encontra el balance. Pestabilidad. Vamos. Que tú puedes. Piedra firme. Suave. Bien. Y baja. Aprieta. Y baja. Perfecto. Sube. Baja. Las demás. Que estén más avanzadas. Bajan más. Muy bien. Y más. Perfecto. Sube. No me sobrestiendan las rodillas. No me pulses con el vientre. Todo es muslos y muslos. Vamos. Que tú puedes. Inhala. Exhala. Saca esa cadera. Siéntate en la silla. Pretendiendo. Suave. Perfecto. Inhala. Exhala. Muy bien. Inhala. Exhala. Cambiamos. Suave. Ancla. Suave. Exhala. Inhala. Exhala. Ahí va. Y sube. Encuentra su balance. Y eleva. Perfecto. Recuerda el peso. Está en el tobillo. Que es el que te ayuda con el impulso. Inhala. Exhala. Y baja. Y sube. Y baja. Y sube. Y baja. Y sube. Baja. Y eleva. Asumir. Quiero que aprietes. Sin hacer el pulso en el vidente. Perfecto. Muy bien. Anclamos propuestas. No quiero esto. Este pulso no lo quiero. Estamos trabajando otro músculo. Hacer eso. Quiero únicamente. Porque son los glúteos. Listas. Los glúteos trabajando. Por supuesto. Suave. Inhala. Exhala. Y sube. Masacre esta sección. Perfecto. Pretende que hay una silla. Y eleva. Y baja. Perfecto. Vamos por eso el cuerpo sexy. Tú puedes. Ya estoy cansada de ir. Ya se trata. Por eso estás aquí. Para retarte. Si quisiera que fueran sencillos. Yo te estoy haciendo sudar. Pero cambios no habría. Queremos cambios. Vamos por ello. Quiero músculo ir. Trabájalo. Consíguelo. Perfecto. Tú puedes. Con los tenis bien puestos. Una más. Final. Exhala. Vamos a alternar. Sale. Te vamos a bajar. Y alternar. Vamos que tú puedes. Ya hicimos en videos anteriores. Sin peso. Vamos. Perfecto. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y sube. Y sube. Y sube. Estamos en una escaladora. Haciendo sentadillas. Con peso. ¿What? Sí, señor. Vamos. Ya estamos en lo último. Inhala. Exhala. Te estoy retando. Sí. Quiero que lo dudes. Claro que sí. Quiero que lo termines. Por supuesto. Aunque les sean aquí. Listas. Cuando tus músculos están trabajando. No importa que esté aquí. Si ese es tu máximo. Para el demás. Más abajo. Vamos. Te quiero sudando. Trabajando. Con los tenis bien puestos. Inhala. Inhala. Suave. Agarra tus pesas. De manera controlada. Vamos. Que tú puedes. Aquí marca suave. Inhala. Inhala. Tienes un ritmo cardíaco altísimo. Aunque no sea impacto. Te estás trabajando. Lista. Aprende a sentir ese músculo. Aprende a trabajarlo. Aprende a hacerlo crecer. Inhala. 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 Que tú puedes. Inhala. Inhala. Perfecto. Inhala. Exhala. Inhala. Recupérate aquí. Toma los que lo necesitas. Para las demás. Vamos a extender. Ya te lo mostré en el calentamiento. Vamos a hacer el triángulo al celular. Swap. Swap. Siente el peso en el tobillo al hacer el cambio. Perfecto. Vamos a poner las pezas en el centro. Swap. El tronco no se va para el frente. No, señor. Lo único que estamos haciendo es alternando el peso de pierna a pierna. O de lado a lado. ¿Lo ves? Tronco recto. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ancla bien. Cadera hacia atrás. Inhala. Perfecto. Venga ya a tu pared. Depende. Que esos brazos lleguen hasta atrás. Suave. Muy bien. La pierna cadera. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Suave. Baja. Suave. Sube. Y baja. Suave. Las quiero profundas. Lo más profundo de ti. Tómate una foto haciendo esta posición. Ponla en el grupo. Envíame la por messenger. Vamos que tú puedes. Suave. Todo. Perfecto. Muy bien. Tronco recto. Abierto. Pártelo un par fuerte. Todo bien. Suave. Mírame a mí. Muy bien. Vamos que tú puedes. Yo confío en ti. Vamos por sencillas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Bajar. Exhala. Subir. Inhala. Exhala. Y el tres fuerte para esa parte lumbar. Ombligo apretado. Perfecto. Profunda. Y baja. Y sube. Y baja. Baja aquí las pesas. Suave. Sube. En triángulo. Conecta y más. Nea suave. Inhala. Exhala. Ya no nos queda mucho, mujeres. Vamos que tú puedes. Vamos a trabajar esas piernas. La parte interior. La parte exterior. Vamos a elevar toda esa sección. A marcarla. Porque tú puedes. Dale. Inhala. Exhala. Dije 40 minutos. Nos faltan dos. Sua. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Recupérate aquí. Que vamos por más. Dije la parte interior. Trabajaremos la parte interior y la parte trasera. Sí, señor. Vamos que tú puedes. A sudar, por supuesto. A reparte. Ya estás aquí. Por supuesto que sí. Inhala. Exhala. De manera suave y correcta. Baja el tronco, ¿no ves? Perfecto. Agarra la pesa. Dobla rodillas. Dependiendo donde la fijaste. Y sube con tronco recto. No quieres el tronco doblado. Vamos que tú puedes. Inhala. Exhala. Vamos a bajar. Vamos a unir aquí. Abrir. Con el pie de princesa. Tú ya lo sabes. Con el peso aquí. Te prometo que trataré de hacerlo suave. ¿Lo ves? Ancla bien. Cuidado con tu sudor. Pien leve. Pien leve. Ya lo sabes. La parte interior tiene que trabajar. Músculos que típicamente no trabajamos. Entonces, estaremos trabajando de adentro. Sencilla. Sencilla. Inhala. Exhala. Tronco recto. ¿Lo ves? Mirada hacia mí. Mentalmente fuerte. Que vamos por los doblos. Sube. Y sube. Y sube. Y sube. El irme duele. De eso se trata. Vamos. Trabajando. Por supuesto. Con determinación. Vas a acabar. Acaba bien. 5 sprints. Quédate conmigo. Vamos que tú puedes. Eleva. Tómate posición. Foto en esta posición sencilla. Todo lo mal echado para allá. Vamos que tú puedes. Quédate conmigo. Inhala. Exhala. Que funcione. Ejercicios con propósito. Pobre. Vamos. Inhala. Exhala. Trabájalos. Vamos que tú puedes. Piernas preciosas. Te las mereces. Vamos por ellas. El avalado sencillo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Perfecto. Inhala. Exhala. Mentalmente fuerte. Vamos que tú puedes. Vamos a ir por los dos. Vamos. Eleva. Eleva. Perfecto. Vamos. Más. Más. Vamos por lo sencillo. Perfecto. Lo estás haciendo bellamente. Pareces una princesa. Una bailarina. Toda una guerrera. Vamos por más. Ya te los tienes bien puestos. Vamos por último. Gole. Inhala. Exhala. Edito, me voy a terminar con todo. Fuerte. Positiva. Tú puedes. Sencillo. Última sencilla. Inhala. Exhala. Siéntela. Esas son las que cuentan. Inhala. Exhala. Goble. Inhala. Exhala. Tienes fuerte. Tú puedes. Vamos. Las últimas. Positivas aquí. Suave. Une. Suave. Perfecto. No hiciste. Vamos. Ya tú puedes. Voy a bajar las pesas de manera suave. Mira. Rodillas suaves. Bajo aquí. Tronco recto. Peso en la rodilla. No peso en la rodilla. Peso en la pierna. Tronco alto. Techo abierto. Mirada hacia mí. De manera suave. Vamos. Que tú puedes. Ya que realizaste este video con pesas. Vamos a hacer una sentadilla profunda. Porque así en el peso se siente rico. Suave. Vamos a cruzarla. Levemente abriremos para poder profundizar. No la quiero aquí centrar. Abren un poquito. Para que las rodillas queden hacia ese lado. Tú puedas profundizar. Estás sentadilla suave. No hay prisa. Suave el tronco. Mirada hacia mí. Baja. Profundiza. Aquí ya puedes. Tú puedes puestar. Calíbrate tus nervios y lesiones. Tendones flexibles. Tendones flexibles. Aquí lo más que puedas profundizar con el peso. La presión aquí. Eleva. Y aprieta. Suave. Baja. Suave. Suave. Inhala. Recupérate aquí. Toma aire. Y aprieta. Perfecto. Baja. Inhala. Perfecto. Exhala al bajar. Inhala al subir. Y aprieta. Y aprieta. Perfecto. Vuelve a bajar y vuelve y nada. Agarra aire aquí. Perfecto. Suelta aquí. Vuelve a sincronizar. Vuelve a subir y agarra aire. Y aprieta. Suéltalo suave. Vamos a abrir un poco más. De manera suave. A extender. Dando movilidad y extensión a nuestra cadera. Va a ser más de sumo. Lo vamos a hacer más hacia los lados. Suave. La misma idea. Baja y nada. Inhala. Baja cadera. Exhala. Inhala. Aprieta. Perfecto. Aprieta toda esa sección central. Baja. Inhala. Perfecto. Exhala aquí. Siente el corazón para quitar. Siente las piernas temblar. Inhala. Aprieta. Exhala. Última. Baja. Inhala. Aprende a respirar. Recupérate. Saca. Vuelve a elevar. Aprieta. Y saca. Damos rotación. Ya lo sabes. De manera suave. Y hasta aquí te permite el cuerpo. Perfecto. Pero ya debería que en semana número cuatro. Dejar que el bacalera lo es. Y esta extensión. Extiende. Perfecto. Posición bonita. Tronco recto. Pecho abierto. Baja. Final. Exhala. Final. Exhala. Vamos a bajar. Anglar. Vamos a desdoblar la pierna. Lo ves. Te agudo perfecto. Dejando caer nuestro cuerpo de manera suave. ¿Ves? ¿Dónde es que lo permite tu cuerpo? Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Perfecto. Inhala. Exhala. Yo voy a bajar un poco más. Inhala. Exhala. Perfecto. Voy a doblar. La pierna aquí no pasa de los dedos de los pies. Hacemos unión. Y hacemos cambio. Suave. Anclando manos con el balance. Hacemos extensión. Lo que tu cuerpo te permita. Lo ves. Perfecto. Vamos a elevar primero. Suave. Con correcto. Tratando lo más que se pueda de bajar esas caderas. Tómate una foto si gustas haciendo esta posición. Es una posición perfecta. Es una posición bellísima para nosotros las mujeres. Vamos a extender esta dorilla haciendo el triángulo. Vamos a anclar. Bajamos. Inhala. Exhala. Vamos a bajar este tobillo. Perfecto. Lo que más te permita el cuerpo. Muy bien. Y baja. Inhala. Exhala. Y baja. Inhala. Exhala. Y baja. Lo que tu cuerpo te permita. Inhala. Exhala. Escuéntate un poquito. Sin correcta. Vájela. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Perfecto. Dobla. Muy bien. Volvemos a elevar. Damos rotación. Tienes pierna derecha. Pones tu mano izquierda y eleva. Suave. Vamos a la rotación. La ponemos atrás. Mirada hacia arriba. Mientras fuerte. Inhala. Exhala. Perfecto. Volve a regresar. Unimos. Suave. ¿Lo ves? Perfecto. Sube. Redoblada. Espalda. Eleva como muñeca vieja. Y sube. Vamos a hacer los tornillos. Inhala. Exhala. Perfecto. Vamos. Con los tobillos. De manera suave. Llevamos pisas. Aquí si te dejas el cuerpo. Haciendo salir hacia abajo. Muy bien. Perfecto. Haciendo. Ya tenía un punto neutral. Cerca de tu pie. Salas que puedan más. Bájame más. Inhala. Exhala. Recuerda que se les quiere balance. Voy a bajar un poco más. Perfecto. Trabajo. 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 Reco. Romano. Relevo y cambio. Trabajo. No es riza. No quieran animar. Recuerda de estirar y tomar agua. Trabajo. ¿Lo ves? Si te permite hasta ahí. Hasta ahí está perfecto. Tratando de estirar toda la sección de acera. Perfecto. La parte de un bar. Yo voy a bajar un poquito más. Perfecto. Mente fuerte. Firme. Voy a bajar. No tienes que bajar si estás doblando esta rodilla. O sobre extendiendo esta. De manera suave. Inhala. 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 Bajando. Nueva los brazos. De manera suave. Inhala. Inhala. Lo voy a hacer de lado para que lo veas. Lo puedo hacer de frente si tú lo gustas. Lo voy a hacer de lado. Te lo muestro. Inhala. 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 Vamos a bajar. Lo vas a ver con rodillas suaves. Inhala. Rodillas suaves. El peso en los tobillos y vamos a bajar. Lo voy a hacer de lado. Como una estrella. Vas a bajar la cadera hacia atrás. ¿Lo ves? Cadera. Deja hacia el cuerpo. Perfecto. Ya está ahí. Te lo permite. Perfecto. Para las demás. Trata de poner las palmas. En equilibrio. Sin doblar rodillas. Si estás doblando, entonces llega aquí. Las quiero sin doblar. Baja. Perfecto. La que pueda más, acerca tus manos a tus pies. Y baja. La que pueda más, agárrese los tobillos. Recuerda el balance. Agárrese. Y baja. Perfecto. Voy a doblar. Subir. Lo vamos a hacer una vez más. Lo voy a hacer de lado. Yo te lo muestro. Suave primero. Vamos a elevar. Subir. Inhala. Exhala. Una vez más. Toma aire. Baja en estrella. Ya lo conoces. Así mismo. Vamos a bajar hacia atrás. ¿Lo ves? Hacia atrás. Hacia atrás. Ya que estén rectas las rodillas. Vamos a dejar caer. Hasta ahí te lo permite. Perfecto. Para las demás. Puedes bajar. Cientas las palmas de las manos. En el piso. Y baja. Siento en toda esta sección que la trabajamos mucho para que más, más flexibles, aquí abajo. Inhala. Exhala. Muy bien. Le agarramos los tobillos. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Dobla rodillas. Hasta donde tu cuerpo te permita. Recuerda. Redondea. Hacia atrás. Se hizo. Se pudo. Por supuesto que sí. Ya terminados. Aquí vamos. Es miércoles. Lo estaremos repitiendo el día de mañana. Se pudo. Se hizo. Se logró. Por supuesto que sí. Saludos a todas ustedes. Mira cómo traigo. Mi camisa era azul clarita y así es azul. Más fuerte. Señal que estamos trabajando. Mujeres. Hay que trabajar el cuerpo. Hay que trabajar esta sección. Hay que trabajar las piernas. La parte interior. La parte exterior. La parte lumbar. Recuerda permanecer. O apretar lo que es tu ombligo. En cuestión de todo el video. ¿Para qué? Para que la parte lumbar. La parte trasera de tu espalda. Sea. Se ponga fuerte. Le dé lo que es la estabilidad. La espina dorsal. Podamos hacer las elevaciones. Podamos hacer las extensiones. Las flexibilidades. Las elevaciones y las compresiones. Los abajo en las sentadillas. Necesitamos esa sección fuerte. La necesitamos fuertísima. Para seguir avanzando. Felicidades. Lo lograste. Lo hiciste. Lo terminaste. A tu paso. A tu velocidad. A tu ritmo. A tu intensidad. Me escuchaste bien. A tu intensidad. A tu ritmo. A tu velocidad. ¿Por qué? Porque la que importa eres tú. Y si haces lo mejor de ti. Tú mejor. Verás muchísimos resultados. Se les quiere muchísimo. Gracias por estar ahí mujeres. Gracias por compartir el video. Gracias por ser parte de esta página. Gracias por ser parte de esta su familia. Del grupo de Si Se Puede Bajar de Peso. Se les quiere muchísimo. Vamos a seguir avanzando. El viernes estaremos utilizando el tapete. Así es que vamos por más. Vamos mujeres. Que si puedo yo puedes tú. Recuerden tomar sus licuados. Recuerden no agregarle proteína. Porque si no están haciendo los cardios intensos. O los ejercicios a alta intensidad y peso. En realidad se convierten en azúcar y grasa. Me lo escuchan todo el tiempo. Por eso les pongo algo natural. Que el cuerpo sabe qué hacer con él. Sabe cuándo repartirlo. Cuándo integrarlo y cuándo deshacerlo. De manera natural. Porque el cuerpo lo reconoce y sabe qué hacer con él. Se les quiere muchísimos saludos a todas las que están ahí. Gracias por compartir. Gracias por estar aquí. No olvides tomarte la foto el día viernes. Recuerda que estamos avanzando muchísimo. Se les quiere muchísimo el licuado. Se los dejo. Porque sé que lo van a ocupar. Recuerden agregarle la maca. La que no tiene maca no se preocupe. Le puedes agregar minaza. O le puedes agregar avena. En caso de que no tengas. También les dije que le pueden agregar al fistle. Disculpenme la lengua. Si lo tienen también disponible. Se las dejo. Se les quiere muchísimo. Si no lo encuentran en el polvo. Y lo pueden encontrar en raíz. En sólido. En su estado natural. Sería buenísimo. Una media rebanada. De manera delgada. Para que no sea muy fuerte. A tu metabolismo. Y a tu intestino. Así es que hay que más o menos. Darse cuenta de que tanto estamos comiendo. ¿Sale? Hablando de comer. Coman bien. Recuerden que los carbohidratos. Nos permiten hacer estos ejercicios. Lógico. Cuando hablo de carbohidratos. No hablo de donas. Hablo de su brócoli. Hablo de sus frijoles. Hablo de sus lentejas. Hablo de su pan de trigo. O pan integral. Hablo de su plátano. Hablo de diferentes frutas. Verduras. La leche también viene siendo proteína y carbohidratos. Dependiendo de cómo se utilice. Y qué manera la cocinemos o la usemos. Entonces es importante porque tiene microorganismos que nos ayudan muchísimo a la función de nuestros nervios. De nuestro cerebro. De nuestro cabello. Lo reparte a nuestro cabello. Lo reparte a nuestras uñas. Lo reparte a nuestros huesos. Lo reparte a muchísimas células que nosotras las mujeres necesitamos para que no se nos caigan los dientes. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les pido por favor que averigüen y sí incorporen de manera sana y saludable varios carbohidratos. No quiero que me entre en el pánico. Se dice tanto. Sí, sí, de verdad tienes razón. Se dice tanto de los carbohidratos que en nuestra primera imagen, pa, viene siendo carbohidratos malos a nuestro cerebro. Tratamos de evitarlos. Tenemos tanta información que está alrededor que a veces nos confundimos en qué sí comer, en qué no comer, qué tanto consumir, qué tanto no, qué tanto, nosotros las mujeres tenemos un sistema de metabolismo y una forma, cómo se puede decir, física que necesitamos todos los nutrientes y micronutrientes importantes que los comamos, los tomemos, los consumamos al día, al día, ¿sale? Recuerden que el plátano es buenísimo, la avena es buenísima. Mientras no me lo coman, lógico por la noche. Mientras estén haciendo sus ejercicios, lógico, dependiendo de lo que estés haciendo, estarás comiendo. Si tú estás viendo que de repente se te está cayendo el cabello o los dientes te empiezan a doler o los huesos te empiezan a doler o sientes que las coyunturas te empiezan a molestar, son ciertas señales del cuerpo si tu piel cambia textura o cambia color, son ciertas señales que te está mandando el cuerpo dejándote saber, necesito ayuda. Como las plantitas cuando se ponen amarillas, cuando las plantitas se les caen y se marchitan, las hojitas de la misma manera ya nos están indicando que necesitan esa alimentación en su solo, entonces en su tierra nosotros también el cuerpo nos manda señales, solo es cuestión de nosotros poner atención y escucharlas, ¿ok? Se me está cayendo el cabello, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy comiendo? ¿Qué sobre me estoy cuidando? Nos estamos cuidando de cierta manera que se nos olvida que el cuerpo necesita, las células de nosotras, las mujeres sobre todo, necesitan esos micronutrientes que muchísimas de las frutas y muchísimas de las carnes y muchísimas de los granos tienen y las necesitamos. El cuerpo te la está pidiendo, te lo está exigiendo. Lógico, no nos vamos a comer un kilo o media libra o una libra de cacahuates o de frijoles, por supuesto que no, pero sí vamos a comer en cantidades necesarias para que nuestro cuerpo muestre señales de que lo tenemos adecuadamente nutriendo para que se pueda notar y se pueda ver. Ok, si tu cabello no te está creciendo, si se te está cayendo, tu piel, tus uñas, recuerden la piel, no te brilla, o sea, son ciertas secciones para nosotras las mujeres que son muy fáciles de detectar, nuestros ojos, la parte blanca se convierte más amarillenta, más verde, sosa, son señales muy sencillas de ver y de observar. Les pido como mujer que se tomen ese tiempo para verse en el espejo, verse que es lo que necesitan, recuerden que muchas de las grasas naturales, el aguacate es uno de ellos, el queso fresco es otro ingrediente, otra comida que nos puede ayudar muchísimo. Mientras sea hecho natural, con los ingredientes necesarios, si tu vas a la tienda y compras algún producto y ves que tiene 30 ingredientes cuando es un yogur natural greco, entonces sabes perfectamente que eso no es natural, sabes que llevas 3 de sus bacterias, como mínimo deben de ser 3, para que más o menos tengan una idea, de ahí pueden ser 5 o 7, dependiendo de cada yogur, revisen el pan integral, lo mismo es su pan, si ustedes revisan la parte de atrás, las que sabemos y tenemos tradiciones mexicanas o latinas, sabemos que el pan simple y sencillamente lleva 3 a 4 cosas dependiendo de lo que le quieras agregar, saben que lleva su harina, ya sea de trigo, de coco, de almendra, de adena, a tu nombre, la verdad, lleva eso, lleva su sal, lleva su yeast y lleva su agua, ingredientes básicos, 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 si le quieres agregar semillas en la parte de arriba, perfecto, ¿no? Pero no puede traer o contener 30 ingredientes que no sabes ni siquiera ni cómo leer o qué significan o de dónde vienen, si tiene todo eso, trata de eliminarlo, consigue lo más sencillo, lo más simple, que es lo más saludable al final del día para ti, ¿sale? Se les quiere muchísimo, besos y abrazos, saludos, un corazón sote, se hizo, se realizó, se pudo, se logró, les cuento que estas leggings son una de mis favoritas, increíblemente la flexibilidad que cuentan estas leggings, me encantaron, se me las van a estar viendo muy seguido, se les quiere muchísimo, besos, 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 que tengan buen, lindo ombligo de semana, se les quiere, besos a todas ustedes, besos, 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 se les quiere, saludos a todas las que están llegando, saludos a todas las que compartió, gracias a todas ustedes, las veo de entrada y salida, siempre digo lo mismo, siempre me quedo un montón, saludos, 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 disculpen que no le da sus mensajes, no traigo mis lentes, no traigo mis contactos, trato lo más que puedo, hoy sabía que iba a sudar y pues no tiene sentido tenerlos en mi carita, se les quiere muchísimo, mucho, 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 adelante, que si puedo yo, puedes tú, garantizado, listas, besos.